Ven, acércate y cuento una historia en el 2016 y empieza su gran trayectoria Un canal de YouTube que se vuelve gran historia ¿Quién es? Un YouTuber pana que merece honra Su primer video dedicado a Pixel Goon Y al igual que tú le gustaba mucho YouTube Gracias a un rapero su nombre genial creado Zumbir se llamó y el YouTube fue plasmado Ahora que lo sabe su canción aquí ha creado Vamos a bailar que YouTube aún ha cambiado Zomber no se ciento no veintinueve Y este y su grana creado para el entretener Y su canción ahora tu mente vas a tener Zomber es el zombie que no da miedo esta vez Espera un momento, te estabas olvidando de algo Es cierto Bueno, ahí vamos de nuevo Un YouTuber encontrado, él es el mejor en su trabajo Suscriptores que lo han amado Una persona que merece muchos alargos Su canal especial, directo, semanal Le ayuda, es genial, su frase, ¿cómo están? ¿Qué onda mi pana? Suscriptores son genial, ahora su canción Y el YouTube lo habla mal En los juegos no ha perdido Su parima lo ha subido Sobre el plot y David con él siempre están allí Él es el zombie mejor Él es el zombie mejor Y suscriptores juntas a él son unos peor Muy buenas papuchines, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Estamos aquí en un nuevo video Así que vamos a comenzar ¡Extra el reggae! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo! 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 ¡Woo! Y bueno mis papuchines En verdad estoy feliz Espero les haya encantado mi rap A mí me fascinó Me puso la piel de gallina Primero que nada quiero agradecer a mi hermanito Cat R Game Pasen por su canal Comenten en el rap mío Porque él obviamente lo subió primero que yo Obviamente porque se lo hizo Y bueno pues Debería de subirlo el primero Vayan a su canal Den un like Suscríbanse al canal de mi hermanito Cat R Game Y bueno la verdad ¿Qué puedo decir del rap? El rap es una chulada Del 1 al 10 Le doy un mil Y eso que nada más hay Del 1 al 10 Pero la verdad Estoy súper contento Súper feliz No tengo palabras No sé cómo agradecérselo Simplemente con estas bellas palabras Que voy a decir Cat R Game Te amo Te quiero Te aprecio Por ti me hago trans No mentira Pero es que en verdad Estoy súper feliz Gente ustedes me están viendo Con una energía impresionante La verdad que Sombrecito ¿Qué puedes opinar tú Del rap Que me hizo Cat R Game? Sí la verdad es que Es un rap espectacular Nos encantó Nos fascinó ¿Y por qué siempre que hablo Tiene que pasar una moto? No lo sé sombrecito Pero sí El rap es una chulada Gente No hay palabras para decirlo Cat R Game Te quedó espectacular La verdad es que Sin palabras La verdad chicos En verdad espero les haya gustado Valió mucho La pena esperar Tres semanas Que se tardó en editar La verdad que por eso Se merece un zombie like En su canal Una suscripción Se vienen muchos regalitos Para ustedes Para Cat Para todos Estoy con ganas hasta de llorar Porque es un logro increíble Me están viendo ahorita Pero es un video antiguo Que yo tenía en el canal No es de Oficialmente de ahorita Pero no No pude hacerme un video Grabándome a la cámara Porque no podía No tuve el tiempo Pero aquí me están viendo igualmente No cambio nada Simplemente Quiero agradecerle a Cat Ahorita van a escucharlo a él ¿Por qué se tardó demasiado? ¿Por qué dura tan poquito la canción? Y es que iba a durar más Pero no La base no 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 se terminó de hacer Entonces fue una pena Pero la verdad Que me encantó el resultado Está súper chévere Y bueno También agradecerle A mis hermanitos De que vemos hoy Gerardo sin wifi Steve Julio Pixifux Les deseo feliz navidad Gracias a ustedes Es que estoy logrando todo esto Y la verdad Es que estoy súper feliz Y nada más Quiero agradecerles Todo este logro A ustedes Hola que onda chicos Bueno como ya verán Por fin pude traer este video Al canal Y sé que muchas en este momento Me estarán poniendo en los comentarios Solo eso wey Tanto tiempo ¿Por qué tan corto el video? Pues la verdad chicos Aquí le tengo su respuesta Como pueden ver El video fue muy corto Por la cuestión de que me costó mucho producirlo El video La pista Todo lo hice con mucho cariño Y mucho trabajo para ti Somber De verdad espero que te haya gustado Todo este rap A todos los felinos Y a todos los sombercitos Que están ahí viendo este video Tanto a ti somber También les mando un gran abrazo Desde acá Eres un youtuber muy grande Y sé que todo esto que estás haciendo Va a ser recompensado Y la razón por qué tardé tanto por el video Fue porque tenía otros proyectos atrás Además este video me llevó Tres semanas Editarlo Jamás había sufrido tanto wey Pero ahí está el resultado Espero que les haya gustado de verdad Sin más que recalcar Me despido de todos ustedes felinos Les mando un gran abrazo desde acá Que somber Espero que te haya gustado tu regalo Que ya tenemos arbolitos Y que feliz navidad mi felino Los quiero un montón De verdad banda Nos vemos en un próximo video Chao chao Besazo Bye bye